Encuentro por manadas Quiero decirte que me llena de amargura Que este potrillo con las nulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que no sabes de rienda Siente la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier suga revientas Pues te me largas por lo mismo otro corral Quiero decirte que me llena de amargura Este potrillo con las nulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que no sabes de rienda Siente la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier suga revientas Pues te me largas por lo mismo otro corral Ahí está Ahí está